Hola, muy buenas amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, hoy vamos a continuar con la serie de virus de MS2. Os traigo hoy el virus RTL. Este virus es muy curioso porque al contrario de lo que hacen la mayoría de los virus de MS2 no nos permite borrar los archivos. Es un virus que impide el borrado de archivos. Bueno, antes de arrancarlo y antes de hacer cualquier cosa como siempre os digo en este tipo de vídeos, no descarguéis los virus ni aunque sean de MS2 o de Windows 9X, en un PC de trabajo hacerlo siempre en un ordenador de prueba que luego podáis formatear tranquilamente y informaros antes siempre de lo que hacen porque algunos de estos virus son capaces de borrar las bios de los sistemas, sobre todo viejunos. Entonces, tener cuidado con eso porque os puedo dejar el ordenador como un ladrillo. Virus RTL. Bueno, tengo aquí el virus, vamos a hacer un DIR. Lo veis ahí, RTL.com Es un virus infectivo, se queda residente en memoria infectalosarchivos.com de nuestro PC. Lo vamos a ejecutar evidentemente no vendría con ese nombre, vendría con cualquier otro o simplemente se pasaba con un archivo contaminado. Bueno, RTL. Lo hemos ejecutado no sale ningún tipo de mensaje ni nada. Bueno, ¿qué hace el virus RTL? RTL infecta todos los archivos ejecutables.com que vamos ejecutando. Por ejemplo, tenéis ahí, si lo veis, mouse.com vamos a arrancar el ratón de Microsoft, mouse.com Bueno, arranca el ratón, podemos ir a Edit, que también, por cierto, es otro archivo ejecutable.com, creo recordar. Le damos y vemos nuestro ratón ¿Veis aquí? El ratón funcionando. Vale. Bueno, pues salimos y ahora lo que hacemos es ver lo que ocurre. Bueno, pues este virus actúa de la siguiente manera. Si ahora nosotros ponemos DEL y borramos un archivo por ejemplo, mouse.ini, nos aparecerá o nos aparece un mensaje y nos dice, además nos pita ahí, nos dice ese mensaje, evidentemente en inglés, dice Lo siento, pero no puedo dejar que masacre sin piedad archivos o algo parecido a eso. Pobres e inocentes, en su mejor momento. Los archivos también tienen derecho a la vida, acceso denegado. Bueno, las siglas del virus RTL hacen referencia a Right to Life, ¿vale? Derecho a vivir. La verdad es que es bastante gracioso esto. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Hemos infectado mouse y hemos infectado Edit. Si ahora reiniciamos el PC, vamos a reiniciarlo. Evidentemente esos archivos están infectados. Cuando nosotros los ejecutemos, el virus vuelve a quedar residente en memoria. Vamos antes de ejecutarlos, hacer un DIR y borramos para que veáis que no siempre está evidentemente el virus funcionando. mouse.ini. Si hacemos así, se borra, ¿vale? Pero si ahora hacemos mouse.com y ejecutamos un archivo infectado, bueno, aparte de aparecer ahí, I'm sorry, no puedo otra vez el mismo mensaje, evidentemente luego carga el controlador de mouse. Si ahora hacemos mouse del mouse.com o cualquier otro archivo, podemos decir, por ejemplo, para que no penséis que es mouse, siempre. Wina 20.386. Bueno, pues veis ahí que no podemos borrar ningún tipo de archivos. Es decir, según se va infectando, va contagiándose, cada vez es más difícil borrar archivos en nuestro PC porque vamos a ir infectando todos los archivos ejecutables de MS2. Bueno, pues así es como trabajaba este virus. No hay mucho más que contar. Bastante curioso porque hace todo lo contrario a lo que suelen hacer normalmente los virus de MS2, que es destruir archivos y borrar discos. Pues nada, espero os haya gustado. Os traeré más, bueno, pues más vídeos de virus, todos los que vaya encontrando. Un saludo y hasta el próximo vídeo.